La rata está más gacho, despacidó, ¿se? Sí, no. Las crías. Lupillo, Lupillo, ¿qué opinión te merece que Oscar Vera vuelve otra vez como diputado? Pues es un verdadero insulto, eso no es democracia. O sea, cuatro veces ser diputado plurinominal por ser dueño de un partido político, eso no es democracia. Eso es cuando te apropias con un partido, una franquicia, cuatro veces diputado es un insulto. Y la verdad, siempre del lado de sus intereses, siempre en contra de la ciudadanía. Y bueno, pues ahí está, porque le han dado premios. Ahí está su hijo, nombrado fiscal anticorrupción. De hecho, te doy una exclusiva. Se nos acercó una persona que notifica que acaba de interponer una denuncia penal en contra del diputado Oscar Vera. En contra de su hijo, Jorge Alejandro Vera, como fiscal, por enriquecimiento ilícito y algunos otros delitos relacionados con la corrupción. Entonces, aquí esto es muy importante, porque cuando existe una denuncia en contra del fiscal anticorrupción, por actos de corrupción, debe de separarse del cargo. Este tema, hay que meternos a fondo. Ayer se acercó esta persona, nos mostró la denuncia y con tu gusto te la voy a llegar, Omar. Gracias.